Deportivo San Pedro enfrentó a Deportivo Reu, Coatepecano y B. En el Estadio Municipal San Pedrano andó una cantidad de aficionados que llegaron para apoyar a su equipo. Sin embargo, el marcador al final de los 90 minutos terminó con empate a un gol por equipo, con goles de Leandro Rodríguez por parte del cuadro local y Javier Lescano para el cuadro visitante. Sí, una desconcentración, nos agarran mal parados, un contragolpe que termina en gol. Yo creo que el equipo estaba haciendo buen partido, teníamos el partido controlado, teníamos más oportunidades de meter el segundo gol a que nos metieran. Yo creo que esos detallitos tenemos que corregirlos porque no podemos dejar ir juntos así tan fácil. ¿Los aficionados cumplieron? Sí, la afición. No hay nada que recriminarle, yo creo que la afición siempre cumple, siempre está aquí, vaya como vaya el equipo y nosotros tenemos que seguir peleando para esta gran afición. Se encuentran ellos con una desatención de nosotros, nos cuesta el empate. Creo que fue una de las únicas que tuvieron y lamentablemente no pudimos mantener el arco en cero para lograr el triunfo y así es el fútbol, siempre se gana. Los visitantes vinieron a defenderse, sin embargo lograron un gol que a la postre les da un punto de oro en la visita al Municipal San Pedrano. Sí, la verdad que sí, un partido muy difícil. Venimos a hacer nuestro juego, a jugar obviamente, no meternos atrás. Esperemos que en los próximos partidos sumemos a tres, que eso es lo importante. ¿Qué le decís a los fieles aficionados que los vinieron a apoyar? Nada, que muy agradecido con ellos, muy felices. Creo que sin ellos tampoco podíamos sacar los resultados, creo que el apoyo de ellos es muy importante para nosotros, nuestra familia que está en nuestra casa, apoyándonos como siempre afuera y adentro de la cancha. Así que nada, muy feliz por eso y a seguir trabajando, que esto es grande para ellos y para nosotros, seguir sacando puntos afuera como adentro en casa. Hoy vinimos aquí a tratar de hacer las cosas bien y yo creo que gracias a Dios se cumplió. Profesor, usted mencionaba algo muy importante de mantener a jugadores piezas claves para el equipo de Coatepeque que estuvieron trabajando en la segunda división y ahora pues están en la primera división. Han mantenido a jugadores importantes que sin duda alguna pues han hecho muy bien las cosas. Sí, el 95% de los jugadores de la planilla se quedaron y lo reforzamos con jugadores extraordinariamente buenos en su aspecto humano y queremos que se acoplen bien a la idea futbolística, pero no ha sido fácil, pero gracias a Dios hoy podemos decir que estamos bien. Deportivo San Pedro pierde la oportunidad de alejarse de los equipos que vienen siguiendo la huella, tomando en cuenta que en la novena jornada no tendrá participación el cuadro de los gallos. Reportan Luis Fuentes y Neri Orozco.